La investigación sobre el caso de Milagros, la investigación sigue. Sigue la lleve a la fiscalía del doctor Moyne y lo que vamos a pedir la semana que viene es un reconocimiento de personas, un reconocimiento en rueda de personas para que Milagros vaya y, bueno, puede ver si reconoce a quien fue el policía que le causó la pérdida de la visión en el ojo. ¿Considera que esto es un avance importante para la causa? Considero que es una prueba fundamental en la causa, porque si Milagros, llega a reconocer al policía, digamos, no hay mucho más cuestiones que probar, porque encima que el policía queda imputado por los mismos dichos de los compañeros, más el reconocimiento de Milagros, más el reconocimiento de que la bala es un perdigón de goma usado por la policía, digamos, que ya no habría mucho más que agregar. ¿Cuál es la imputación que le cabería en consecuencia si sucedería en este caso que se reconozca quien fue el autor de este hecho? Y son lesiones graves, lesiones graves por la pérdida del sentido de ese ojo, no del sentido en su conjunto, sino de ese ojo, y la pena en este caso por ser un funcionario público de la Fuerza de Seguridad va de 3 a 10 años.